hola 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo vídeo de epic 7 y bueno 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 en esta ocasión es un vídeo un poco no va a ser tan corto la verdad y vale eso es un señor ok primero antes que nada y mañana o bueno es lo que viene siendo el jueves va a llegar a nunca y mañana que es miércoles le vamos a tener presentación ok todavía no se sabe si es limitada pero tendría que ser la limitada del año nueva de epic 7 así que bastante bien espero que tengas tus marcador citos no sabemos cómo es ni ya sabemos cómo se ve visualmente pero no sabemos qué habilidades tendrá ni si tendrá pasivo cosas del estilo pero eso ya lo veremos mañana ok entonces hay que aprovechar algo de ahí en fuera no hay mucho más que mencionar yo yo creo que va a ser un personaje un roto tipo guayún antes en el feo pero ya veremos mañana cómo termina siendo porque hay que por la apariencia y tal tendría que ser de fuego pero igual y también siendo de planta entonces quién sabe quién sabe y bueno sólo quería recordarles que se suscriban y den me gusta para que me siga trayendo contenido y dejen sugerencias en los comentarios ahora disfruten el vídeo guapos y guapas y bueno vamos a lo que nosotros de chancho lo lo chido de aquí que son dos nuevos correos expresos de miel urina hay varias cosas que enseñar primero nuevos este armamento bastante bien y segundo correo expreso evento para reclutar aero moonlight cinco estrellas eso es lo que más me llama la atención para ser de honesto entonces bueno aquí está el nuevo reclutamiento ml cinco estrellas que va a ser a partir del del jueves hasta el 19 de enero está bastante bien del próximo año y de ahí en fuera pues bueno no hay mucho más que mencionar ok pero primero empecemos por los nuevos sets aguante tantito que está muy fuerte el vitillo ahí estamos digamos esto de aquí y hacemos esto por aquí lo que hagamos de a poquito habría que ver mucho texto pero me voy a adelantar para serte honesto ok entonces vamos a ver primero ahí estamos ok mira el set de protección va a estar cuatro piezas requeridas entonces el percibito equivalente a la vida máxima del héroe con más vida o sea que lo tenga equipado pues y pues va a ser de golem ok 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 son cuatro piezas requeridas entonces iba a ser complicadito equiparlo entre comillas tendrías que buscar muchas estadísticas de vida en tus tanquecitos o cosas de vida o luctor su texeres y va a ser complicado entre comillas tendría que llevar equipamiento de vida con protección si quieres equipar esto pero algo que me disgusta un poco demasiado es que el equipamiento nuevo es la pasiva de la cecilia ml ok que igual ahorita vemos un corte y te enseño la pasiva ok ok de ahí estamos y vamos a adelantar un poquito para no hacer ese vídeo tan largo el set de torrente hoy no hay no vieron eso no no vamos a ver el torrente requiere dos piezas disminuye la vida un 10 por ciento ok esto supongo que es del personaje aunque hay y cuando ataca incrementa el daño en un 10 por ciento o que y es como un set que lastima el usuario que lo tiene pero por consecuencia le provoca más daño y provoca que genere más daño lo que iba a ser en caídas tenía razón tenía razón ok ok el set de protecciones en golem para que todo el mundo farme golem ahora y el set de torrentes en caídas lo que recomiendan que cuando lleves torrente lleves algo de vida para en vez de que te robe 10 te robes siga robando 10 pero tengas tu más 10 de vida para que no te afecte tanto pues el set de torrente y el crítico no se te perfo tampoco recomiendan llevar porque si no me haga vez que ataque f tampoco te recomendaría que lleves el set de torrente con un set de contraataque porque f yo creo que el set de torrente va a servir más para el cliveo ok por el momento de daño infligido porque hicimos el texto mucho texto que está porque ya es ahora vendría siendo todo referente a los sets de protección requiere cuatro piezas el inicio de la batalla garantiza una barrera del 12 por ciento de la vida máxima del héroe durante dos turnos a todos los aliados el set de protección ha sido designado para héroes de soporte como como caballeros que son custodes como sol weavers que son texeres y como warriors que son luctors en español ok con que tengan estadísticas altas de vida que existen en el pvp estos héroes no van a tener una velocidad muy alta pero bueno proporcionarán protección garantizar una barrera y esta barrera de la de la vida máxima del héroe el set de protección requiere cuatro piezas del set y puede ser crafteado en las cacerías de golem muy bien el set torrente requiere dos piezas disminuye la vida en 10 por ciento pero cuando ataque incrementa el año infligido en 10 por ciento el torrente disminuye la vida y tal pero incrementa la ofensiva ok la existencia del crítico está de leer no sé qué y la perforación son aplicables en sólo ataques individuales individuales el set de torrente no tiene no tiene muchas condiciones puede ser utilizado en varios héroes este set en particular se usa para héroes que tengan vida baja y que tengan vida baja y que utilicen ataques en área ok el set de torrente requiere cuatro equipamientos no no perdón el set de ese es el cuarto equipamiento que se craftea en caídas ok ahí está este es un para equilibrar con personajes que golpean en área ok entonces está bastante bien nuevo set de de cómo se llama esto de de protección en golem y set para equilibrar que es el nuevo de torrente en lo que viene siendo en en esto como se llama en caídas entonces bueno bastante bien bastante bien digo yo bastante bien entonces bueno pero sigamos con lo de acá repito bajamos el volumen ahí estamos quitamos esto y hagamos esto ok ok entonces pero sigamos la armin ml bastante bien porque hay mucho texto ok expresa rápido vamos a ver muchos héroes ah ¿Esto es un nuevo juego? ¿No? ¿Esto es un juego de los que se han hecho en el juego? ¿Esto es un juego de los que se han hecho en el juego? ¿De qué? ¿Esto es un juego de los que se han hecho en el juego? ¿Esto es un juego de los que se han hecho en el juego? Ok, aquí empieza lo chido Headhunting, 5 estrellas, bueno, Moonlight 5 estrellas, Heroes Juega el juego, adquiere puntos de Headhunted, no sé qué cosa Con... Y tú podrás seleccionar y reclutar un nuevo juego Llebre Moonlight 5 estrellas Oh, orale, eso me impacta Ok, ok Dice aquí Tú puedes participar en 90 días O sea, tenemos 3 meses para esto Ok, eso se pone recio Ehm Con el cupón, no sé qué cosa ¿Cómo adquirir puntos? En la reputación diaria, se refiere a misiones diarias En... En la reputación semanal Se refiere a las misiones semanales Y gastando energía Por cada 100 energías gastadas Son 5 puntos Ok Eso ya lo entendimos Ok, ok Ok, ok Parecía Voy a dejar aquí esto Andale Vas desbloqueando con puntitos cosas Y conforme más puntos gastes Ok, ahí está Recio el asunto Esto está recio Esto es como Un jueguito de los que hacen En esto es chance de que te regalen Esta poción que aumenta sus estrellas Molagoras, eh, bastante bien Y tablillas, ok, eso está Bastante bien La idea es gastar puntos Para reclutar Ok, y esto está recio Recio, recio, recio Un selector ML Hay que hacer video De mejores MLs Ok Ok, va a ser disponible el 27 de este mes Eh, no, con cara de 28 Y van a... ¿Cómo se llama esto? Mmm Va a ser disponible 90 días Eso es que ya está en enero Ok, reclutamiento de Moonlight 3 de las 5 estrellas Eso me encanta Se puede reclutar puntos Usando energía y completando misiones diarias Y misiones semanales Ajá, tendrás diferentes niveles en la tienda Cuando se van a ir abriendo Acorde al número de, ajá De Headhunted 5 estrellas Cuando tengas todos los ítems que necesites Y cuando el héroe es nivel Eh, cuando el nivel 5 de la tienda está abierto Tú podrás seleccionar Un Moonlight 5 estrellas Ok 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 Ok, esto se va a poner recio Como puedes observar Las cosas vienen recio, recio, recio Entonces ya Eso vendrían siendo Parece ser Los últimos cosas de Merulín Eh, ya mañana tendremos todo el contenido Y aparte lo que estaría llegando Mañana Pasado mañana pues El jueves Entonces hay mucho que mencionar Primero Tenemos nueva Arunka O nuevo personaje que es Arunka Ok, bastante bien De hecho, mencionar las noticias de ayer De las Macalis De las mejoras del laberinto Eh, todo bastante bien O sea Y un montón de eventos Esto parece un aniversario Básicamente Eh Tenemos, o sea El laberinto Invocaciones No sé qué cosa Logins especiales Tenemos mañana O sea, pasa mañana Que llega Arunka Tenemos también Eh, nuevos sets Para Golem Eh, set de protección Y set de torrente Que es para Lo que viene siendo El Kaides Bastante bien También tenemos Un conselector Moonlight Cinco estrellas Que nos van a regalar Por hacer misiones Diarias Semanales Y gastar energía Que viene siendo Bastante habitual Que de hecho Tendrías que aprovechar Bien recio El evento del fin de semana Para sacar ¿Cómo se llama esto? Eh, energía Con el evento De cacerías Ok Sí mencionar también Que nos van a estar Informando mañana Eh, de los buffos Que van a dar Este fin de semana Ya, pero viene siendo Lo habitual Cacerías Esto también viene siendo Eh, puntos de PA Y cosas del estilo Después bastante bien Bastante bien La verdad Ok Eh Ok, ok Ok Entonces está Eh, bastante Bastante bien Bastante contento Con el resultado Entonces, bueno Yo creo que Este año no hay otra collab Jeje Eh, pero bueno Poco más Ok Este me viene siendo Todo el video Del día de hoy Igual en estos días Subo video de Mejores Moonlight Para escoger Eh, y poco más Ok Ok Entonces, bueno Sin nada más que decir Espero que el video Te haya gustado Te haya sido entretenido Y Eh, habría que esperar También Que Si todos los Moonlights A excepción Yo creo que los únicos Moonlights que no van a ser Escogibles Son Pabel Como creo que mencionaban Y la Elena Estromancer Dayan fuerte Lo demás Sí Entonces, bastante interesante Para los que quieran Una Belian Para los que quieran Una Stray Para los que quieran Lo que quieran Sí, interesante Y poco más Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!